Ya han pasado 10 años desde su estreno, la conocida serie Los Thundermans, siendo famosa por su historia única de superhéroes aparte de su combinación de comedia y acción, por lo que en este video verás como se veían estos personajes antes y como se ven ahora, y sin más que añadir comencemos. No olvides darle like y suscribirte si quieres ver más contenidos como este. Rosa Blasi más conocida en la serie como Barb, la cual era la madre de la familia teniendo el poder de generar rayos, es una actriz estadounidense que ha participado en series como Mujeres de Blanco, nació el 19 de diciembre de 1972 y así se ve a sus 51 años de edad. Audrey Whitby más conocida en la serie como Cherry, la cual era la mejor amiga de Phoebe y la asistente de la escuela secundaria, es una actriz, cantante e intérprete estadounidense que apareció en cintas como Espíritus Escolares, nació el 10 de abril de 1996 y así se ve a sus 28 años de edad. Jack Griffo más conocido en la serie como Max, el cual era el hermano gemelo de Phoebe y que quería convertirse en un supervillano, es un actor y cantante estadounidense que participó en filmes como Jinset, nació el 11 de diciembre de 1996 y así se ve a sus 27 años de edad. Adison Rieke más conocida en la serie como Nora, la cual era la hermana menor de Phoebe que tiene poderes de telepatía y telequinesis, es una actriz estadounidense que ha aparecido en filmes como El Seductor, nació el 26 de enero de 2004 y así se ve a sus 20 años de edad. Helen Hon más conocida en la serie como La Señora Bomb, la cual era una dueña de un restaurante que odiaba a la familia Thunderman, es una actriz, comediante y productora estadounidense que ha participado en series como Yo Nunca, nació el 7 de julio de 1985 y así se ve a sus 38 años de edad. Maya Clark más conocida en la serie como Chloe, la cual era la hija pequeña de la familia que posee superpoderes, es una actriz estadounidense que ha aparecido en filmes como El Escuadrón Suicida, nació el 28 de marzo de 2011 y así se ve a sus 13 años de edad. Ryan Newman más conocida en la serie como Allison, la cual era una chica popular en la escuela y el interés amoroso de Max, es una actriz, modelo y cantante estadounidense que participó en filmes como Hermana del Pecado, nació el 24 de abril de 1998 y así se ve a sus 25 años de edad. Diego Velázquez más conocido en la serie como Billy, el cual era el hermano menor de la familia que tenía el poder de supervelocidad, es un actor y bailarín que apareció en novelas como Grimm, nació el 5 de diciembre de 2001 y así se ve a sus 22 años de edad. Kira Kosarin más conocida en la serie como Phoebe, la cual era una joven inteligente y valiente que siempre está dispuesta a ayudar a los demás, es una actriz y cantante estadounidense que ha participado en cintas como Un crucero de locos, nació el 7 de octubre de 1997 y así se ve a sus 26 años de edad. Kristalman más conocido en la serie como Hank, el cual era el padre de la familia Tunderman manteniendo el poder de volar y de superfuerza, es un actor y humorista estadounidense que participó en filmes como Bajo Ataque, nació el 22 de septiembre de 1970 y así se ve a sus 53 años de edad. Si llegaste hasta este punto del video, te invito a darle like y suscribirte para estar al pendiente de nuevo contenido como este. Hasta la próxima.